Soy Edorta Salvador y estudié Ingeniero Técnico Agrícola en la Especialidad de Industrias Agroalimentarias y actualmente trabajo en Basculinary Center y además estoy haciendo una serie de asesorías a diferentes panaderías y entonces yo a través de la formulación consigo adaptar un poco la receta que mi cliente quiere a lo que realmente al final vamos a hacer. Para eso se hace un proceso de imazde, de desarrollo, de pruebas, pre-series hasta por fin darko la clave. 2012-an Londresen bizitzen nengoela, ekologico ekoizleekin arremanetan egonitzen eta beraien produktuak distribuitzen nituen Londreseko denda ezberinitatik. Hemen nafarroan oso ekoizleonak gara faltatzen dena da esaltzea edo kontsumitzea. Lo ekologico nos permite entender que las materias primas que se utilizan para elaborar un pan se elaboran desde el cuidado, desde la búsqueda de la mejor de las calidades. También tenemos que tener en cuenta los beneficios que tiene el consumir productos que no lleven incorporado una serie de compuestos y por tanto nos garantiza un producto más saludable. En paralelo además la producción ecológica lo que nos está garantizando es que estamos cuidando de los recursos de la naturaleza y esto es otro de los beneficios que realmente tenemos que tener en cuenta porque es un beneficio social que nos afecta absolutamente a todos. Por tanto, un producto ecológico producido con ingredientes ecológicos nos ofrece sostenibilidad, salud, que son los pilares importantes de la alimentación a día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!